Kevin Quintero, bueno, mejoraste una posición con respecto al Panamericano del año pasado, ¿no? Pero te tocó un rival que, bueno, que es prácticamente, se hace imbatible, ¿no? Bueno, sí, lo que acabas de decir es cierto, es un rival demasiado bueno. Estamos trabajando diariamente no solo para estar mejor en el podio, sino hacerlo mejor personalmente cada vez. Es un Panamericano bonito, unos puntos importantes que acabamos de coger. Y esperemos que todo siga terminando de la mejor manera. Bueno, ¿cómo fuiste pasando los octavos, los cuartos? ¿Cómo fuiste sintiendo el físico? ¿Cómo te fuiste acomodando? Bueno, fueron dos días largos. Ayer el 200 me lancé de séptimo. El que es contento con el tiempo realmente fue un tiempo bueno. Y a la medida de que iban pasando cada vez los hits de velocidad me iban sintiendo mucho mejor. Creo que se notó en la forma deportiva que cada hit que iba pasando lo iba haciendo mejor. Y bueno, me dio para llegar a la final y hacerlo bonito. Fueron unos hits bastante rápidos, entonces quedó satisfecho. Bueno, ahora estás más cerca, ¿no?, de buscar esa medalla dorada. ¿Vas a estar en los Juegos Panamericanos que se van a hacer en Chile? Sí, ahorita siguen tres carreras importantes, que es Juegos Centroamericanos. Tenemos el Campeonato del Mundo y posteriormente estaremos en Juegos Panamericanos, que es uno de los grandes retos de este año. Bueno, que sigan los éxitos y bueno, que puedas ubicarte en ese podio que estás buscando. Listo, muchísimas gracias. Gracias.